El día de hoy dejaron cuando menos una narcomanta en el estado de Morelos, donde supuestamente el cártel de Sinaloa amenaza al hermano de este cantante que ya falleció, Joan Sebastián, Federico Figueroa. Ustedes recordarán que a Federico Figueroa se le relaciona también con el caso de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Ha sido señalado muchísimas veces por pertenecer a la delincuencia organizada. De hecho, se dice que también su hermano era parte de la delincuencia organizada en tiempos de los Beltrán Leiva. Este individuo, Federico Figueroa, aparece mencionado en la narcomanta y aparecen también otros individuos. Por ejemplo, el caso de Abel Maya. Este caso de Abel Maya es bastante curioso porque había sido reportado como asesinado junto con su hijo el año de 2021 y pues aparentemente no está muerto porque resulta que sigue siendo mencionado en los mensajes que le dirige tanto el cártel Jalisco en alguna ocasión a principios de este año, en enero, por ahí de mediados de enero, en un video lo mencionaron y lo amenazaron. Y ahora aparece otra vez mencionado en el mensaje que dejaron el día de hoy donde acusan a estas personas de ser parte o estar trabajando para la familia michoacana. Otro de los que mencionan es Noé Reynoso. No dicen el apellido, pero podría tratarse del exalcalde de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, que de hecho fue sujeto de un atentado en el año 2019. Lo balearon en Amacuzac. Él fue alcalde de este municipio en el periodo de 2012 a 2015 por parte de la organización criminal del PRI y ha sido también señalado muchas veces por ser parte de la delincuencia organizada. Escuchen cómo a Abel Maya lo mencionan en este video del cártel Jalisco. El Abel Maya es supuestamente el líder de esta célula delictiva de los Maya que encabezaba él y su hijo y que habría sido como una decisión del cártel de los Beltrán Leiva y ahora parece ser que se alió con el cártel de la familia michoacana. Cuernavaca ya tiene dueño y no eres tú, Abel Maya, porque también vienes en nuestra lista y esto también va para ti, Santos. Tú que manejas la estación y el mercado de Cuernavaca, te llegó la hora. Y este es el mensaje que dejan porque no quieren que se presenten en el palenque que va a haber en el estado de Morelos, en las fiestas va a haber narcocantantes, como ya sabemos siempre que hay narcocantantes, ocurren este tipo de cosas. Se le avisa al señor Federico Figueroa que ya sabemos que está apoyando a la familia michoacana. Mira hijo de tu tal por cual, el palenque de la feria de Morelos no te vamos a dejar hacerlo porque no queremos a esa gente corriente que tiene a esa gente de guerrero autorizada. Aquí la plaza tiene dueño y es el cártel de Sinaloa. No te andes pasando, nosotros sabemos todo, así que juégale y verás que patas te van a hacer falta para salir de Cuernavaca. No es reinoso, tú también juégale y verás que no vas a poder estar aquí en Morelos. Nosotros tenemos a Morelos tranquilo y quieren meter a esas lacras, se refiere a la familia michoacana. Abel Maya, sabemos que te organizaste con la familia michoacana para que entren a Morelos, porque no puedes con el estado por rata, porque no peleas, porque no peleas tú, perro traicionero. Atentamente, el cártel de Sinaloa. Ese es el mensaje que le dejaron tanto al hermano de Joan Sebastián como a este tal Abel Maya y a este tal Noé Reynoso. Y le preguntaron al alcalde de Cuernavaca qué opina de esto y dijo que van a reforzar la seguridad, que va a haber aproximadamente 200 miembros del CES que van a apoyar la seguridad del palenque de Cuernavaca. Dijo además que pues esto es algo como lógico, que es desafortunado que antes del inicio de un evento muy esperado surjan este tipo de mensajes y que a veces solo son mensajes que tratan de crear una presión social, una inquietud, pero que en realidad no llegan a consecuencias, que es bastante común. ¿No llegan a consecuencias? A ver, hemos visto muchas veces cómo hay ataques de la delincuencia organizada a los palenques. Si este señor le está restando importancia a esto, definitivamente se puede convertir en parte del problema y no en solución. ¿Es el alcalde de Cuernavaca? ¿Están amenazando con un atentado, con hacer algo dentro de estos eventos? Y este señor se lo toma con mucha calma, con muchísima calma. Es verdaderamente hasta grotesco el comportamiento que tienen estos políticos sátrapas. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.